Bueno, no le dieron permiso a Ramón, estamos en este pedo, yo te llamo elito, yo te llamo elito. ¿Quién es el piloto? Es que dice que no puede hablar. Usted no está metido en el complob, ¿verdad? Véanme los ojos. Por favor. A ver, médico, esto es Madrid. Yo le digo, no, me sigue tranquilo porque fue una media arbitraria. Yo voy a hablar con el coronel Valderrama que fue... No, no, este es el piloto. El piloto soy yo. Bueno, que está preso conmigo y se viene y maneja esa verga por orden mía, pero está sinfetrado. Compañero, no sé, no, pero... Yo manejo esa mierda. Como usted tiene, gobernador. Claro, te lo manejo yo. Yo te llamo, pero... Pero, dame acá, pues, la llave. Eso no necesita llave. Pero dame acá esa mierda, vámonos. Está en un borroche. Ahí me dice, pasada igualita. No, bro. Está baila igualita. Miren, compañero, un carajo que se voltea a media hora siempre de la vaina es un complao. Este carajo está complicado, punto. Es la autoridad de la autica, gobernador. Es la autoridad de la autica. Espera, ¿por qué coño no sabían que hoy tenía el plan de vuelo? ¿Cómo? ¿Por qué no sabían ayer que tenía el plan de vuelo y nosotros vivieron coño? Hay que comprar. Yo le pongo el momento de una vez. La policía. A ver si esa vaina se... Le rompe toda esa mierda de izquierda adentro. Por lo que me diga, vámonos. Vamos a echarle bola a la marcha. Te la ganaste. Oye, no es algo que se volvió. Traidores mierda. No, no. Jaime, te la ganaste. La misma vaina la vez pasada, media hora antes. La misma vaina la vez pasada, Jaime. La misma vaina, Juan Cuéter. La misma vaina. ¿Con Jaime? El plan de vuelo estaba ahí. Pero si usted no está diciendo que alguien no puede salir, usted no puede salir, señor Dinamarca. Está bien. Bueno, esa vaina. Me lo mete preso también, señor. Me arrecha. ¿Quién? Me lo mete, me lo mete preso también. ¿Parejo? ¿Qué es lo que vosotros tienen respecto a eso? No. Va a preso, por favor. Se lo trae. ¡Me lo trae. Acá, eso es mierda. Vete acá, vete acá, vete acá. Que lo llevas allá. Mi oficial, preso esa mierda. Se vamos a ir, por esa mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven acá. Ven acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.